No es para tanto lo que tu y yo tuvimos Ya nos hubo muchos besos pero nunca nos quisimos No es para tanto y te pido que no llores Para que perder el tiempo es mejor que te enamores Lo de nosotros puede llamarse capricho Porque yo creo que el amor es muy distinto No es para tanto, no me amas, tienes que aceptar Reconocer que yo no he sido tu mayor acierto Me tienes que dejar atrás y pronto me vas a olvidar No es para tanto, ya lo intentamos y no funcionó Está muy claro que a las cosas les llega su tiempo Te tengo que decir adiós Entiende que esto es lo mejor No sé por qué creímos que ser más que amigos Era una buena opción No es para tanto, no me amas, tienes que aceptar Reconocer que yo no he sido tu mayor acierto Me tienes que dejar atrás y pronto me vas a olvidar No es para tanto, ya lo intentamos y no funcionó Está muy claro que a las cosas les llega su tiempo Te tengo que decir adiós Entiende que esto es lo mejor No sé por qué creímos que ser más que amigos Era una buena opción No sé por qué creímos que yo no he sido tu mayor acierto No sé por qué creímos que yo me dijeron